La noche está buena, vamos a detapar una botella, brindemos por ella, que tremenda rumba nos vamos a dar. La noche está buena, vamos a detapar una botella, al nombre de ella, que el caso de rumba nos vamos a dar. Traigan la cerveza, traigan el ron ron, traigan la champaña, la traigan del doctor, este corre está demasiado picantoso. Sube la bucina a romper, aquí venimos prendidos en candela, explotando pilas de botellas, que nadie venga a dañarme en mis fiestas, dale sin miedo la noche en contra. Róbate el show, 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 róbate el show, 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 tírate un paso, wow, wow, dale pa' abajo, dale con dos. Así que róbate el show, 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 róbate el show, 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 tírate un paso, wow, wow, dale hasta abajo y róbate el show. La noche está buena, vamos a detapar una botella, pintemos por ella, que tremenda rumba nos vamos a dar. La noche está buena, vamos a detapar una botella, al nombre de ella, que el caso de rumba nos vamos a dar. El que quiera beber, que beba, el que quiera gozar, que sorprenda, el que quiera lucirse, que venga, y de paso que pague la cuenta. El que quiera beber, que beba, el que quiera gozar, que sorprenda, el que quiera lucirse, que venga, y de paso que pague la cuenta. Róbate el show, 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 róbate el show, 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 tírate un paso, wow, wow, dale pa' abajo, dale con dos. Así que róbate el show, 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 tírate un paso, wow, wow, dale hasta abajo y róbate el show. La noche está buena, vamos a detapar una botella, pintemos por ella, que tremenda rumba nos vamos a dar. La noche está buena, vamos a detapar una botella, al nombre de ella, que el caso de rumba nos vamos a dar. Yo quiero ver todo el mundo con la botella en la mano, aunque estén gozando con la clave, dice, dale la botella, dale la botella. Dale con la clave, 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 dale con la clave. Que venga la bolita, que venga la banquita, que venga la bolita, también la señorita, que venga todo el mundo al centro de la pista. Yo quiero que lo mueven, abajo para arriba. Hey, ilegales, como dicen mis metales. Papa González, alíñense. Gracias. 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 Gracias.